¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera El día de hoy que estrenamos meses, primero de junio del 2023, damas y caballeros Y vamos a hablar nada más y nada menos que de Zelda Tears of the Kingdom Bueno, pero... algo... no del juego, sino alrededor del juego ¿Qué pasó? Ok, ¿listos? Bueno, va Son dos casos, ¿no? El primero, son muy similares Resulta que un tipo que era un tercero en el reparto de paquetes de Amazon Pues... tuvo dos empleados que se metieron a trabajar con él por Zelda Tears of the Kingdom Para conseguir el juego antes Y no es que sean dos compas que se pusieron de acuerdo y fueran muy tácticos el asunto No, eran dos güeyes aislados Esto sucedió en Japón O sea, no están exentos O... ahorita llegamos a esa conclusión Pero estos dos compas Decidieron meterse a trabajar con este proveedor De servicios De esta compañía Porque querían conseguir acceso al juego antes de que saliera la venta ¿Por qué sacan esas deducciones o cómo se dio cuenta el empleador de esto? Vienen los casos explicados aquí en la nota Y es que... El juego, recuerden, salía el 12 de mayo Pues este compa De 21 años Fue contratado más o menos un mes antes del lanzamiento del juego O sea, en abril Y lo que pasó es que simplemente esta persona dejó de ir a trabajar Cuando el contratante llamó a su casa La mamá del chavalo este de 21 años le dijo ¿Sabes qué? Pues sí, aquí está Y se la pasa jugando videojuegos Cuando él va a la casa Y se entera de que el juego es Zelda Y que... Pues el juego no había salido todavía Supongo que está muy al pendiente de cuando salen los juegos en Japón ¿Verdad? De ser tradición familiar Fue a confrontar a esta persona Que... Sin más ni más le confesó Sí, este... Es que lo hice por Zelda, ¿no? O sea... Me metí a trabajar contigo Para que a ti te den las copias antes Yo tenerla antes Salió el juego Me pude hacer con una copia Bueno, te llegó a ti No salió al mercado Te llegó a ti el juego Agarré una copia Y me vine a mi casa y ya No me importa que me despidan ni nada Es un trabajo de menos de un mes, ¿no? Entonces Lo que pasó es que a esta persona Le hicieron pagar el juego Le hicieron devolver el juego Y evidentemente Pues lo despidieron, ¿no? Ese es un caso Ese es el caso leve, güey El segundo caso Es una persona De 24 años También Pero tenía Algunas pequeñas diferencias ¿No? También El mismo dueño Se enteró De que esta persona Había dejado de trabajar Justo Antes De De que lo hubieran contratado Bueno Lo contrataron Justo antes De que saliera El juego de Zelda Tears of the Kingdom Entonces El compa Ya se la solía Y dijo ¿Sabes qué? Este güey También hizo lo mismo Seguramente Pero Fue un poquito más allá Porque no nada más Se robó el juego Este compa Se robó el Amiibo Y se robó El control Para venderlos después No para quedárselos Sino para revenderlos Evidentemente Un precio más alto Porque todavía No habían salido Al mercado Esta persona De 24 años Hizo lo mismo Confesó En cuanto le dijeron esto Y Y el dueño Pues ya Pero este tenía más Más ganas de lucrar ¿No? Porque también traía Las El Amiibo Y el control Ahora Lo que el señor De esta compañía De la prefectura De Kanagawa De estas bodegas Está alegando ahora Es que Estos casos Seguramente Son Muy Comunes En Amazon O sea Porque Imagínense A él le tocaron Dos En la misma semana Bueno Por si Porque se lanzaba El juego Al mismo tiempo En todo lado ¿No? Pero le tocaron Dos Para Para el mismo caso ¿Cuántos más No habrá Que Amazon Pues Barre debajo De la De la alfombra ¿No? Y dices Aquí no pasó nada No lo reportan No lo hace conocer Y la gente Se le hace muy fácil Esto Ah pues Ellos son Distribuidores de Amazon Seguramente Ustedes ubican A alguien Que es Distribuidor de Amazon A una mensajería Paquetería De su ciudad Que es Distribuidor de Amazon Dicen Ellos son Vamos a ponernos A trabajar con ellos Ya va a salir Este No sé Street Fighter 6 Y nos podemos Hacer de una copia De ese juego ¿No? Antes de que salga Porque no nos podemos Aguantar como seres Humanos civilizados Que somos ¿No? Pero El hecho de que No los estén castigando De que Amazon No dé a conocer esto De que no pongan Sanciones Visibles Interesantes Pues hace que Que la demás Gente diga Eh Total No me hacen nada Estos güeyes Por ejemplo Pues tuvieron que Evolver las cosas Tuvieron que pagarlas Quedarse sin las cosas Y aparte Fueron despedidos Que no es el castigo Más ejemplar Del mundo No es como Que los vayan A marcar De por vida Simplemente Se quedaron Sin su juego Lo van a comprar Después Y listo Pero bueno La legata De él es esa Si Amazon Fuera más severo Con los castigos En este tipo De casos Quizás Menos gente Se atrevería A hacerlo ¿No? Lo que yo me pregunto Es si Amazon En realidad Lo tomaría Contra los empleados O contra el empleador En este caso Así de Ya te volvió a pasar Dices Te quitamos el contrato ¿No? No sé Habría que ver Pero bueno Gente Hay que estar desesperados Pero no a ese nivel De hecho Hay gente que Consigue las versiones antes Y calladito la boca Y ya Déjenlo No necesitan Andar presumiendo Pero este tipo de cosas En las que ya Hay problemas legales Y todo el rollo Mucho cuidado Espérense tantito Hombre ¿Qué les cuesta? Son de los que Este Pedían un ¿Cómo se llama? Un búfalo frito En una freidora Y les decían Ah va a tardar 10 segundos 10 segundos Pero yo lo quiero ya El que tenía hora de referencia Está muy viejo Nuevo mañana Con más noticias de videojuegos Hasta entonces Y como siempre Muchas gracias a todos Por haber suscríos Y comentar Diviértanse Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver